hola hola buen día buenas tardes buenas noches mis queridos amigos suscriptores suscriptoras que me van a ver bueno reciban un cordial saludo de parte de Daisy miren dije yo no pues este vídeo yo lo voy a hacer acá queremos que se nos pase esta belleza que ustedes pueden ver aquí atrás de mí yo sé que muchas mujeres somos un poco aficionadas pero cuando vemos flores no no se digan rosas y si te llevan rosas como quieras te van a marchitar bueno ya se miren ustedes pueden ver como dicen se van preciosas es el famoso camarón bueno algunos lo conocen algo otros no bueno así el clima les voy a mostrar por acá unos arbolitos que me han dado ahí para yo poderlos sembrar vaya miren acá tenemos les voy a mostrar un marañón japonés acá tenemos un naranjo un aguacate tenemos un nis pero un zapote y un limón que está por ahí de esos arbolitos verdad nosotros nos recomiendan ahí verdad como dicen quitamos un árbol hay que poner el repuesto entonces eso anduvimos haciendo hace unos días fíjense como dicen cuando nos visitan hay personas verdad que son ahí como ingenieros agrónomos nosotros nos dan ahí charlas de cómo poder hacer y ahí es como nosotros hemos aprendido y dentro de poco vamos a cosechar primeramente adiós como dicen todos sembramos con esperanza y que vamos a cosechar bueno ahora quiero que vean a veces como anda no sé si se va a lograr muy bien pero ahorita así así les anda veis y ahora miren elegí este vestido verdad como dicen ahí porque quería quería como dicen grabarles aquí a las de las flores y miren el color casi idéntico miren si ustedes pueden ver casi así se ve entonces dijo no pues voy a usar este vestido para que que vean así pues como dicen no tengo un color como decimos ahí específico en vestidos si verdad el color favorito es rosado pero nunca hago la excepción solo de un vestido yo siempre les vario ahí en cada vídeo que Dexy les lleva yo siempre les estoy variando ahí pues es eso mi vestido si hoy si les grabo dos vídeos yo se los grabo de diferentes vestidos verdad no con el mismo porque van a decir no pues de ahí si ya ya parece disco rayado van a decir solo el mismo vestido el mismo vestido no la verdad pues yo siempre les digo no es que tenga la cantidad de ropa es poco pero créanme que la poca ropa que tengo pues lo que hago pues lavarla y ponerme la limpiecita de nuevo en la semana pues hubo una persona allí y me dijo no no pues si por qué sacas la misma ropa tienes que tener para una semana destinado unos vestidos para otra otra no pues hasta allí pues no podemos entonces cuando se puede pues se puede pero nosotros no podemos darles ese lujo verdad como dice chelita no pues es todo que haya jabón para lavarlo y miren limpiecito de nuevo si se ensucia pues no importa que lavarlo y sigue sirviendo ahí verdad sé de que como les digo todos pensamos diferente todos tenemos distintas maneras de pensar las cosas yo sé de que usted piensa una cosa así pues yo la pienso diferente entonces la verdad se los voy a decir que como dicen ver a cada cabeza es un mundo usted pues hágalo como usted pueda si usted tiene facilidades pues que bueno y para que no pues como dicen lo importante es sentirse bien uno sin importar verdad y como siempre miren en los grupos ahí verdad que andamos siempre nosotros un poco de hay unas que otras que son un poco relaja y dice alguien no pues yo mi ropa es pequeño dice ahorita lo tengo de lavar y poner decía entonces y le dice otra verdad siempre salen así como dicen hay personas un poco somos más así como se lo puedo decir más pregonas así y le dicen verdad lo serio es cuando haga un temporal que te vas a poner le dice y quien va a saber que yo no ando nada le dice me dejan de ropa por encima quien va a saber que yo ando sin nada le dice entonces y así verdad como dicen esas personas así pues dicen uno no se saca tarea con ellos va entonces fíjense que quería no sé cómo se vaya a lograr ver y así que el sol molesta bastante hacer de que vaya y comentenme a ustedes cómo me quedé este vestido yo sé de que cuando me lo he puesto dicen pues este te ve precioso entonces me lo pongo como dicen ahí no es que vaya para una fiesta ni nada porque si ustedes pueden ver verla es un vestido como una vocación que uno puede ir con este vestido sería una fiesta ahí pero lastimosamente yo no voy para ninguna fiesta pero lo más importante verá que estoy acá con ustedes esto es como es más que ir a una fiesta porque yo sé que en una fiesta verá por más invitados que lleguen no son la suficiente cantidad como el público ahí que está siempre presentes ahí en cada video que les está llevando pero voy a buscar la sombra porque fíjense que el solito estamos listando demasiado va entonces esto es miren lo que Daisy se propone ahora lo que si van a escuchar es la bulla del perico fíjense que él siempre que que Daisy agarra la cámara que comienza a grabar sea que sea yo o sea chelita él le agarra una gran bullanga bueno hay personas que dicen ese periquito pilla por hambre pero no ahí tiene comida él mantiene pan, mantiene tortillas, semillitas ahí lo que pasa es que es bien bullicioso igual que yo cuando oyen que uno comienza a interactuar verá así así y muchas personas dicen que lindo se escucha cuando miren cuando a veces uno manda audio y se escucha más la voz del periquito que la de uno fíjense entonces y dijo alguien una vez verdad que yo sabe escuchar un audio ay que lindo como se escucha el periquito entonces de verdad pues hasta cierto punto se oye bonito verdad como dicen ahí un pequeño acento ahí en el transcurso del video va entonces miren aquí si se logra se logra ver bien miren ahí esta mi vecino la verdad es bastante boludo porque miren de lo contrario fuera así despacito el hombre tiene un gran vuelo lo único que al haber un gran norte esto si se lo levanta bien jajaja bueno entonces despidiendo miren quien nos visitó este gallo ha venido desde muy lejos ahí esta miren mi papá lo compro ahí pero se sabe lejisimo viene de lejos ahí esta ahí esta ve y miren le gusta que lo graben ve ahí esta ve es un gallo buchachipe como ustedes lo pueden ver para los que no saben fíjense que esta raza buchapelón le dicen unos otros buchachipe es bien gorda esta raza es gorda tanto en gallinas como en pollos varones hacia de aquí bueno cuídense mucho allí sí nos vamos a ver como dicen en el libro nos vamos a ver en otro próximo video si dios así nos permite vida y